¡Ey! No es tuya, no es tuya, no es tu mujer No te queda bien No sabes lo que tienes No sabes lo que tienes ¡Vamos! Ya grande te queda, ¿no ves? Ella es el mar y tú un pez Tiene su cuerpo calor Que nunca te importó No es tuya, no es tuya, no es tu mujer No te sientas bien No te perteneces No te perteneces Hermano, la fortuna te acompañó Tu mujer, tu mujer valoró Hermano, la fortuna te acompañó Tu mujer, tu mujer valoró ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Algarabía y porno, maloco Es impresionante el sentimiento con los mexicanos Guántate de nuevo ¡Ey! 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 Es tuya, no es tuya, no es tu mujer No te queda bien No sabes lo que tienes No sabes lo que tienes Qué grande te queda, no ves Ella es el mar y tú juntas Tiene su cuarto calor Que nunca te importó Es tuya, no es tuya, no es tu mujer No te sientas bien No te pertenece No te pertenece Hermano, la fortuna te acompañó Tu mujer, tu mujer vale oro Hermano, la fortuna te acompañó Tu mujer, tu mujer vale oro Hey 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 ¡Venga!